Muchas gracias, señor alcalde. Por todos son conocidos los incidentes por todo el territorio nacional provocados por los menores extranjeros no acompañados, menas. Un problema que en nuestro municipio también es palpable. El hecho de que los poderes públicos y los grandes medios de comunicación sean cómplices en el muro de opacidad que rodea la cuestión de los menas es significativo. Aquí no pasa nada y, si pasa, se trata de un incidente aislado. Pero el deber de solidaridad humana y la ley de la acogida no eximen de reconocer la gravedad de un problema que no es nuevo. En 2002 ya existe el problema de los que entonces se llamaban niños de la calle. Desde entonces no se ha hecho nada más que habilitar más y más presupuestos para un problema de que cada vez estamos más lejos de la solución. La churda política del Gobierno y las comunidades autónomas sobre los menas no lo ha resultado. Lo normal sería ponerlos en la puerta del consulado de su país de origen y que las autoridades de ese país se preocuparan de enviarlos junto a sus familias. Los jóvenes soterados, ya que en un gran porcentaje son mayores de edad, se han convertido en guerrilleros urbanos a poco de llegar. La culpa es, por supuesto, de una legislación permisiva que ha permitido que jóvenes sin intención de integrarse se instalen entre nosotros. Evidentemente, a la vista de las facilidades que reciben ropa de marca, móviles, paga, cama, alimentación, han llamado a más y estos a más. Así hemos llegado a la situación de saturación actual. Nosotros ya podemos sonar las alertas debido a los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro municipio, cuyos menas afincados en la localidad ya se hacen notar. Los más perjudicados de los delitos de ruegos, amenazas y agresiones de estos jóvenes precisamente son los jóvenes de nuestro municipio. Por todo ello, elevamos al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. 1. Declarar el municipio de San Fernando de Henares, municipio libre de menas. 2. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares no cederá ninguna vivienda para el uso y disfrute de menas. 3. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares no asignará ninguna partida económica a este colectivo. 4. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares rechazará oficialmente cualquier imposición del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid en caso de obligarnos a recibir en el municipio a menas. Muchas gracias. No hemos aceptado el punto número 1. Solicitamos que lo quiten en este caso sobre la declaración como municipio libre de menas, ya que aparte que estamos votando a favor de declarar personas no gratas en el municipio. En caso de que no se pueda votar, lógicamente, nos abstendremos en este punto. Muchas gracias. ¿Alguna intervención sobre la propuesta que ha hecho el concejal de Vox? Sí, dirigíme al concejal de Vox que no vamos a retirar el punto número 1. Bien. Pasamos, por tanto, a votación. Votos a favor. 1. El concejal de Sándor Algaba. Votos en contra. 6. El grupo municipal socialista. 5. El grupo municipal de Ciudadanos. 3. El grupo municipal popular. 2. Madrid. 1. Izquierda Unida. 1. Actúa. 1. Y 1. De Podemos. 1. Y abstención 1. De Vox. Jesús Fernández.